¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Que cumplía hasta hace unos meses. Y también, con relación a eso, hoy tuvo lugar una conferencia de prensa en la que la propia señora Benavides se presentó. ¿Cuál era el propósito específico de la conferencia de prensa de hoy día? Lo que tenemos como defensa es comunicar las irregularidades que están pasando antes de que se dé la visa de la causa del día jueves. Acordémonos de que hay recursos que ha presentado la defensa, por ejemplo, pedidos de inhibición, también pedidos de postergación de esta audiencia, ya que hay demandas competenciales que aún no han sido resueltas. Por lo menos, por la parte de dos miembros de esta Junta, que son Inés Sey y también el señor Aldo Vázquez. Con los cuales, si bien es cierto, el Poder Judicial a los ha regresado al cargo, el Congreso de la República tenía una decisión ya tomada respecto a su inhabilitación. Entonces, hoy en día, eso está en materia de juicio ante el Tribunal Constitucional, quien va a tener que definir si el Poder Judicial puede interferir en las decisiones del Congreso. Entonces, si es que le diera la razón al Congreso donde no se puede interferir, esos miembros no podrían votar. Entonces, lo que estamos pidiendo es que uno se reprograme esta audiencia porque tenemos que esperar el resultado de esta demanda competencial, pero que además también hay un conflicto de intereses que nosotros hemos planteado por parte de dos miembros de la Junta, que es la señora Zavala, quien de alguna manera también ha pedido su inhibición por decoro. Pero la han vuelto a introducir en la deliberación. Un miembro de la Junta ha dicho, yo prefiero retirarme porque mi voto puede ser mencionado como parcializado, por lo tanto quiero salir. Y la Junta ha dicho, no, 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 necesitamos tu voto, así que tú no te vas. Por más que tu voto pueda ser parcializado, no nos interesa, tienes que venir, sentarte y votar. Eso es uno. Y dos, también por el caso del doctor Tomberri, donde hoy en día es investigado junto con la doctora Benavides un caso ante la Fiscalía Suprema de la doctora Adela Espinosa. Entonces, hubo una imputación que se le hace del doctor Tomberri por parte del señor Villanueva, indicando de que él habría sido la persona que habría influenciado a demás miembros de la Junta para que voten a favor de la doctora Benavides, para que uno, sea designada primero como Fiscal Supremo y luego Fiscal de la Nación. Entonces, hoy en día el señor Tomberri tiene una investigación por supuestamente ver beneficiar a la doctora Benavides. Su voto en esta decisión va a tener, de todas maneras, implicancia en la investigación penal que él tiene. Porque si vota a favor de la destitución, es para que dentro de la carpeta fiscal se diga, bueno, miren que no soy responsable del hecho, yo estoy votando en contra, así que por favor... Para que él luzca de esa manera. Exacto. Pero si vota en contra de la destitución, lo que van a decir... Lo que van a decir, no ves, si tú estás... Correcto. ...en principio. Entonces, ese voto de alguna manera ya se ve manchado, con lo cual se tendría que invivir estos dos miembros de la Junta. Pero digamos, esto último es algo que ustedes señalan como conveniente, no como indispensable. El hecho de que el integrante de la Junta, el señor Thornton, se abstenga. No, lo hemos pedido por escrito ante la Junta. Sí, lo han pedido por escrito, pero digamos, no es algo que la ley exige. No, es que la ley, el reglamento de la propia Junta dice que cuando hay un conflicto de intereses, los miembros de la Junta tienen que inhibirse del caso, y eso puede ser por voluntad propia del miembro de la Junta, que pasó con la doctora Zavala... El Junta se califica o no califica como... La norma es clara al decirle que cuando hay una investigación donde las partes están inmiscuidas en el mismo caso, es una de las causales de inhibición. Entonces, recapitulando, la conferencia de prensa de hoy tenía por objeto poner en conocimiento de la opinión pública lo que ustedes están pidiendo a propósito de la sesión que tendría que celebrarse en dos días. Están pidiendo que se reprograme porque... Hay una demanda competencial. ...tiene que resolverse el pedido de inhibición que ustedes han hecho respecto de la señora Tello, que además es la informante, ¿no es cierto? No, es respecto a la señora Zavala y respecto a Tom Merri. Ah, ya, ok. Yo pensé que tenía que ver con... Respecto a Inés Tello, lo que aún no se resuelve, y el TC no ha resuelto, es que si ellos de verdad pudieron haber... Ella y... ...le han devuelto en el cargo. Y Aldo Vázquez. Aldo Vázquez. Correcto. Ya, pero digamos, esa definición en el Tribunal Constitucional no parece que vaya a tener lugar en ninguna fecha próxima, ¿no? Bueno, depende del Tribunal Constitucional, no depende ni de la Junta ni de nosotros, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa si eso no ocurre? Bueno, seguramente veremos qué recurso plantear vía constitucional, aunque sabemos que en el Poder Judicial, lamentablemente, solamente para algunos se resuelve dentro del plazo, no de ley, sino mucho más acelerado. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la restitución de Aldo Vázquez y del señor Inés Tello, para calificarnos una demanda de ser demorada cerca de 30 días, y para la audiencia 30 días más. Es más, pasaron las vacaciones judiciales y todavía no teníamos audiencia. Acuérdense que la suspensión de la doctora Benavida fue el 6, nosotros presentamos el amparo el 7, y recién tuvimos nuestra vista en la causa quincena de marzo, casi tres meses después. En cambio, para ellos, pasó cerca de un mes y ya estaban repuestos. Entonces, no se está midiendo con la misma vara a... Es decir, ustedes acudirían al Poder Judicial, pero con pocas esperanzas. Sí, claro, estamos esperando llegar al Tribunal Constitucional para poder, ahí sí, retener quizás un voto justo de las pretensiones que tenemos. Pero eso nuevamente no parece que tendrá lugar en ninguna fecha próxima. Creemos que la justicia en algún momento nos va a dar la razón, porque tenemos los argumentos de ley que están a nuestro favor. Que hoy día personas ajenas a ellas no las quieran ver de esa manera, sabemos que en algún momento van a caer por su propio peso. Por ejemplo, el informe de la doctora Tello ha señalado distintos elementos de prueba o de cargo que podría sostener. Uno de ellos, por ejemplo, son las declaraciones que se han dado ante FICOP, en donde dice, por ejemplo, que la doctora Benavides abría el documento que no emitió, sino que imprimió el señor Cartolín, porque el señor Cartolín no es el que redacta las estadísticas, como en algún momento creo que lo conversamos. Él lo que hace es entrar al sistema, imprimir lo que sale respecto a la productividad de cada fiscal, y pasárselo a la doctora Benavides. De acuerdo a ello, ella es la que toma la decisión de remover a la doctora Revilla. Pero lo que dice el informe de la doctora Tello es que ese documento es falso. Entonces nosotros buscamos en base a qué estadística o en base a qué informe pericial se ha sostenido para poder mencionar que el documento es falso. Porque nosotros pedimos una pericia para el documento. Si dices que es falso y nosotros verdaderos, haz una pericia de oficio donde se va a poder establecer si esto es real o no. No lo ha hecho, dijo que no era necesario, y con la simple versión de la doctora Revilla, dábamos por cierto de que el documento era falso. Entonces no hay ni siquiera un sentido básico legal o congruencia jurídica entre lo que opinan y lo que van a terminar decidiendo. Porque también me dicen que hay declaraciones de los colaboradores eficaces. La colaboración eficaz, por ejemplo, hoy en día, la Junta Nacional de Justicia no puede decir si lo que dice un colaborador es cierto o no. Porque los colaboradores eficaces, si bien es cierto, tienen la obligación de decir en todo la verdad para poder llegar a este beneficio... Eso no quiere decir que necesariamente la digan. Correcto. Eso tiene que ser establecido luego en una resolución que el Poder Judicial homologó y que dice efectivamente, si se llegó a aprobar, se llegó a corroborar los hechos, por lo tanto, se le da este beneficio. Pero mientras tanto no puede ser utilizado como prueba una sindicación. Entonces es muy... ¿Y lo está haciendo en este caso? Está señalando que la declaración del señor Jaime Villanueva todo es correcto. Como si estuviera ya una calidad de prueba, lo cual hasta la fecha no es. Porque además, por ejemplo, una de las cosas que yo mencioné hoy día en la entrevista y en la conferencia es que el señor Villanueva en un primer momento, EFICOP, con los medios de prensa que había podido dar la información de las imputaciones la doctora Benavides, y me acuerdo que el señor Chincha hizo un reportaje de ello, mencionó que la doctora Benavides, dentro de los cargos, tenía por la sindicación de Villanueva la elección de defensor del pueblo y la destitución del señor Rafael Vela. Yo, en lo personal, le he preguntado en una declaración al señor Villanueva, en la declaración que se dio ante la fiscalía de la doctora de Espinosa, ¿qué injerencia había tenido la doctora Benavides en esas dos decisiones? Y dijo que ninguna. Que ella todo lo contrario, por lo menos con Rafael Vela y con Domingo Pérez, siempre tuvo la decisión de que se permanezcan en el puesto. Entonces, no se puede basar la doctora Inés Tello en la versión que ha dado Villanueva en EFICOP, donde son extractos de declaración, no es una declaración íntegra. Es lo que le conviene a EFICOP en ese momento para sostener su caso, lo sacó, hizo su medio de prensa y luego la doctora Dele Espinosa le ha tomado la declaración a este testigo, porque no es colaboro eficaz donde Dele Espinosa, el señor Villanueva, es testigo, y el señor Villanueva ha podido aclarar algunos pormenores y así indiferentes testigos más. Muchos testigos han podido aclarar y corregir malas informaciones que se habían brindado desde EFICOP, con lo cual hay muchos elementos y casos que se van a ir cayendo en el camino. Seguramente otro no, que me refiero al principal, a la organización criminal, yo creo en lo personal que es el caso más fuerte que tiene la doctora Dele Espinosa para poder continuar, porque hay muchos elementos de convicción que tienen que corroborarse. Pero respecto a las otras imputaciones, son muy débiles, y de hecho los testigos vienen aclarando y rectificando las imputaciones. Ahora, si no se reprograma la sesión, la audiencia, ustedes acudirán de todas maneras. Sí, de todas maneras, nosotros siempre hemos acudido a todas las citaciones que nos han dado distintas instituciones, ya se me hace congreso, ya se me hace fiscalía, ya se me hace junta, a pesar de las arbitrariedades que pueden haber existido. De hecho, ante las arbitrariedades, acudimos al sistema de justicia, que es el Poder Judicial, pero siempre acudimos a las citaciones que se nos dé. ¿Cuáles serían las consecuencias de que prosperase, digamos, el sentido del informe de la señora Tello? Lo primero es que ya el pedido que ustedes habían planteado de reconsideración se cae, ya no tiene lugar. No, porque este es otro hecho. A ver, en el primer hecho de la suspensión de la doctora Benavides, le imputan la supuesta organización criminal, que habría sido por los Chac de Villanueva, en donde uno de los hechos sería la institución de Zoraida Ábalos, sería la institución de Vela, pero también la remoción de Xavier Revilla. Hoy día la Junta ha hecho, no ha respondido a nuestro pedido de reconsideración y ha abierto otro proceso por la remoción de Xavier Revilla, que era un hecho que ya se me va a estar investigando acá. Pero este segundo proceso determinaría la remoción, valga la definitiva, de la doctora Benavides. ¿De la doctora Benavides? Al ser ella removida y a esta reconsideración, por el otro asunto, ¿no se caería? No. No. No, porque de hecho son dos casos distintos. Son dos casos distintos, pero ya ella, digamos, habría sido apartada definitivamente. Podría plantear un recurso de reconsideración, que seguramente también la Junta se va a dormir en sus laureles y tampoco lo va a resolver, porque al recién, lo que el Poder Judicial nos dijo, ante nuestro amparo es, ustedes no han agotado la vía previa de todo el proceso administrativo para venir a la vía constitucional. Entonces, independientemente de que ya le hemos apelado y no creemos esa razón, si la Junta resuelve la reconsideración, sí puedo ir, según este juzgado, a la vía constitucional y decirles, resuelve, porque ya no tengo vía previa. ¿El procedimiento fue adecuado o no? Pero no lo hacen justamente para limitarnos en el pedido de ir vía constitucional. Entonces, si, digamos, el informe, si viene el curso... ¿Qué creemos que va a pasar? Que ustedes asumen que va a ocurrir, y no somos únicos, la reconsideración previa seguiría vigente, o sea, la demanda de esa reconsideración seguiría vigente. Sí, correcto. Y eso tiene un plazo. Así es. Que es en junio, me parece que... El 5 de junio vence esa... ¿Qué pasaría si llega el 5 de junio y no han atendido la reconsideración? Se entendería de que no hay ninguna medida en contra de la doctora Benavides y tendría que regresar al puesto. ¿A pesar de lo que decidiesen el 18? Lo que tendríamos que ver es que si vía entre el 18 y el 5 de junio, nosotros hemos presentado algún recurso de amparo y que el Poder Judicial haya podido declarar nula esa resolución. Que creemos que podría ser una de las opciones que tendríamos. Pero usted me acaba de decir que no tiene fe en lo que el Poder Judicial tramite respecto de las demandas que ustedes presentan en estos casos. Alguna esperanza hay, pero no hay definitiva, ¿no? No, ya, pero digamos, hablando de lo más probable, si ustedes mismos piensan que eso no va a cambiar en el Poder Judicial, insisto, llega el 5 de junio, no se ha respondido la reconsideración por el asunto previo, no la van a reponer a la señora porque ya la removieron el 18. Esa es la paradoja que le estoy planteando. A diferencia de los miembros de la Junta, que muchos decían que se iban a trincharar en su puesto o que iban a hacer caso omiso a lo que decía el Congreso, la doctora Benavides es muy respetuosa de las normas y las decisiones que toman las instituciones y que a pesar que no esté de acuerdo, tiene que ir a la vía correspondiente para poder hacer valer su derecho. Si es que la Junta decía en ese caso destituirla y en el otro lado no hay ningún pronunciamiento, tendrá que continuar hasta que el Poder Judicial o el Tribunal Judicial nos dé la razón. Porque no voy a poder, o no, no es lo correcto, desconocer la norma y desconocer las resoluciones que da alguna institución del Estado. Entonces lo que ustedes piensan, aunque abrigan alguna esperanza de que no sea así, que va a ocurrir es que va a tener lugar la audiencia el 18, van a aprobar el informe de la señora Tello. Como hombre de derecho, yo espero que miembros de la Junta resuelvan de acuerdo a ley y que no hagan caso omiso a este informe de institución por tener varios vicios en sus conclusiones y también en sus fundamentos legales y que terminen votando en contra de este, a pesar de que no hayan resuelto los otros pedidos que tenemos. Lo que no me gustaría es que nos notifiquen en el acto de las resoluciones que puedan haber atendido a nuestros pedidos, que fue lo que nos pasó en el informe de suspensión, que en ese día de la audiencia nos dijeron, no nos han notificado, no, nos notificamos hace una hora, no, vemos la casilla, no hay nada, y te dicen ya, bueno, en el acto al secretario, por favor, acá es la notificación. Ya sería otra vulneración también con lo que se nos viene ocurriendo, ¿no? Ante todo eso, ustedes acudirían con poca esperanza al Poder Judicial. Correcto, es el camino que la ley manda y es lo que tendríamos que hacer. Y en última instancia, a instancia constitucional. Correcto, o sea, tendríamos que ir a primera instancia y segunda ante el Poder Judicial y luego de eso llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y eso cuánto tiempo insume? Verosímilmente. Podríamos demorarnos... Realista, como nos tratan, como tratan a la doctora Benavíez, yo asumo que por lo menos un año, lo cual tendría que tener la suerte del doctor Rafael Vela o del doctor Aldo Vázquez y Inés Tello para que me resuelvan en menos de un mes, ¿no? Entonces, sería poco probable imaginar en el cargo nuevamente a la señora Benavíez. Tenemos esperanza, como te digo, como hombre de derecho tenemos esperanza de que eso suceda, de que los miembros de la Junta resuelvan de acuerdo a ley, que vean nuestros fundamentos jurídicos que tenemos, no pueden indicar que un documento es falso solamente con la versión de una persona sino tener una prueba científica, eso es aberrante para cualquier persona y como te lo comenté en algún momento, los precedentes que se están dejando en estos procedimientos administrativos sancionadores son nefastos para lo que viene al futuro, para cualquier otro magistrado o fiscal y es realmente insostenible que se siga manteniendo que el Poder Judicial, que son los que son evaluados por la Junta, tome decisiones respecto a posiciones que toma la Junta porque evidentemente se ven contrariados. Yo no puedo resolver ni encontrar una persona que mañana más tarde va a decidir si yo continúo como juez o no. Entonces, eso es una reforma que se tiene que ver, se tiene que buscar la manera de poder cambiar esto para poder tener jueces imparciales respecto a la decisión que puedan tomar porque pueden decir, sí, escúchame, yo resuelvo de acuerdo a ley pero, ¿por qué en algunos casos no hay verosimilitud en los pronunciamientos? ¿Por qué para el doctor Rafael Vélez indicaron no es necesaria la cuestión previa, no es necesario que agotes la vía previa pero para el doctor Abenavide sí? ¿Por qué hay una doble decisión bajo un mismo supuesto? Entonces, entendemos que efectivamente un juez que resuelve en contra de la Junta no es beneficioso para ellos por lo que viene a futuro en su carrera. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a lo que ocurra pasado mañana si es que no se...